Lo tenemos en línea a Agustín Rossi, quien fuera, bueno, Ministro de Defensa hasta hace muy poco, Ministro de Defensa también durante el gobierno de Cristina. Bueno, Agustín, muy buenos días, Daniel Toniti y Adrián Murano, los saludamos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Daniel? ¿Cómo andan, Adrián? Muy bien, gracias por atendernos, como siempre, que tienen tiempo para conversar con nosotros. A ver, vamos a arrancar por una información que surgió el fin de semana, inclusive con una fotografía, como para no dudar de la veracidad de un encuentro que habría tenido usted con Florencio Randazzo, y bueno, lo que surge de la información también es que usted le habría ofrecido en nombre del gobierno. Bueno, bueno, esa risa no sé si es conmigo o con la información publicada. La información no es una información, Daniel. Vos conocés de esto mucho más que yo y tenés muchos años más que yo en el periodismo. Hiciste periodismo en momentos muy difíciles como la década del 90. O sea, es una vil operación. ¿Una vil operación? Es una vil operación. Bien. Una vil operación. ¿De quién? ¿De quién? Bueno, en principio del medio. Ah. De la política online. De la política online. Después lo distribuyeron por cadenas de... Porque salió la política online. Después es cierto que esa noticia salió distribuida por cadenas de WhatsApp. Eso también es cierto. Bueno. Sí, bueno. Hoy el WhatsApp es una red social, Agustín. Por eso digo que la... Pero fue distribuida. Está bien. No fue distribución orgánica. No. Bien. Fue claramente distribuida. La foto es una foto de hace 15 días. Bien. La foto se tomó en... ¿El lugar secreto dónde es? No, el lugar no es secreto. Es un bar, hasta donde yo sé. Parece un bar. Por lo menos parece un bar. Casa Blanca. Casa Blanca ahí en la esquina del Congreso. En la esquina del Congreso. Los que se conocían en Yo me quiero casar y usted, el programa de Roberto Galán, iban a tomar algo en Casa Blanca. Digo, porque... No, no es ni caso. Le doy un dato muy importante. Ya sé que usted... No, 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 no es mi caso. Así que... No, bueno. Me parece que sin duda es una brutal operación. Me encontré con Florencio en la zona del Congreso y fuimos... Y fuimos a tomar algo, a charlar ahí. Hace 15 años compartí... A 12 años compartimos el gobierno de Néstor y de Cristina como compañeros de gabinete, como presidente del bloque. He tenido relación con su familia, él con la mía. ¿Verdad? Fue una infamia lo que hicieron. Una vil infamia, porque además no me llamaron a mí, no me preguntaron, no hablé con Florencio. Bueno, quizá lo llamaron a Randazzo, ¿no? No, no, seguramente no lo han llamado. Fue una vil operación. Vos sabés de esto, che. Vos sabés. Por eso lo estamos llamando. ¿Usted cree que Randazzo podría incorporarse al gabinete? ¿Debería ser una persona que podría incorporarse? No, no creo ni me corresponde creer a mí eso. La verdad que eso... Randazzo fue un dirigente importante de nuestro espacio político, en algún momento soñó con ser candidato a presidente. En el 2017, según cuentan, la vicepresidenta le ofreció en cabeza la lista de diputados nacionales y siempre eligió otro camino. También es cierto que en el 17, en el 17 fue eligiendo otro camino, acompañado del jefe de campaña, fue el actual presidente, ¿no? Sí, que después fue el candidato a presidente de la que iba por el otro camino. Claro, sí, sí, sí. La verdad que lo otro que me parece notable es... Sí. Digo, una foto, una operación de prensa, las distintas varas, digamos, ¿no? Yo ayer lo escuchaba a Redrado, por ejemplo, ¿no? Que decía que, entre otras cosas, habría que cambiar esta carta orgánica al Banco Central. ¿Es cierto que Redrado se junta con Cristina? Según Redrado, sí. Según Redrado, sí. Y nadie lo desmintió. Nadie se asusta por eso. Me parece bien que Cristina haga eso, ¿eh? Quiero decirlo, digamos, ¿no? Como me parece bien que Guado haya estado este fin de semana en la reunión de los gastronómicos con Barrio Nuevo. Pero nadie lo interpela, ni a Cristina, ni a Guado por eso. ¿Por qué me interpelan a mí? ¿Por qué vos me interpelás a mí? ¿Por qué vos me llamás a mí para que yo te explique esto que vos sabés que claramente es una operación? No, no. La verdad que no me consta que es una operación. Eso lo sabe usted y está muy bien. Lo que me consta es que es un medio que publicó esa información y que, bueno, tampoco está mal que usted se reúna con quien quiera y eventualmente si considera que... Bueno, pero ¿por qué no lo llamás a Guado para preguntarle por qué se reunió con Rantazo? ¿Por qué? Es una buena sugerencia, la vamos a tener en cuenta. La vamos a llamar a Guado. Bueno. Lo que pasa en el medio de este clima... Entonces, lo que te quiero decir es que utilizás doble vara. Utilizan la doble vara. Digamos, no, si lo hace la Cámpora, lo hace alguien muy cercano a Cristina, está todo bien. Por algo lo habrán hecho, digamos, en el buen sentido de la palabra. Lo hago yo y resulta que me hacen una operación, la política online, me distribuyen la noticia por cadena de WhatsApp. Vos me llamás para preguntarme de eso. Es uno de los temas, no lo llamamos solamente por este tema, Agustín. Bueno, pasemos a los otros temas, entonces. No, está bien, pero bueno, es una noticia que tuvo impacto. Además, en un punto hasta le estoy haciendo un favor porque usted quiere aclarar una noticia que considera que es falsa. ¿No lo llamó nadie, además, por este tema? Sí, me llamaron un par de periodistas en off. No para salir al aire, sino para que le pregunte. Pero los dos periodistas... Vale la aclaración, vale la aclaración. Quedó aclarado. Usted calificó entonces la noticia como una infamia. Sí, ese es el... Es una infamia. Una infamia. ¿Cómo se construye una noticia de esas características que a uno de los dos protagonistas no lo llaman previamente? Bien, quizás llamaron al otro, ¿no? Quizás la operación no la hizo la política online, no sé. Puede ser, ¿no? También los políticos hacen operaciones de prensa. No, no lo es con Florencio. No sé tampoco qué le favorece a Florencio de esto. Pero bueno, no importa. Bien. ¿Cómo está la situación al interior del frente, Agustín? Desde afuera se ve como que no es muy sostenible en el tiempo esta especie de pimpinela a cielo abierto y en el medio, en el fondo, hay unas tensiones muy grandes con respecto al tema de la inflación, el ingreso. Yo comparto que no se puede mantener en el tiempo. Salí de acá. Salí de acá. Salí de acá nos dice a nosotros, ¿no? Evidentemente hay un lío ahí doméstico. Para mí hay un lío canino. Hay un lío doméstico. Canino. Lo calificaría como canino. Sí, de mascota parece, sí, sí, sí. Ahí se están peleando dos. Claro, es impresionante, ¿no? Se pelean dos y Agustín Rossi en el medio ahí tratando de interceder. Es como un karma que lleva. ¿No? Justo te estabas preguntando por esa parte, Dani. Sí, sí. A ver, pero escuché. Pero disculpa. ¿Qué pasó, Agustín? Siempre estás metido en un quilombo, che. No se llevan bien. ¿Quién? ¿Qué pasó, Agustín? Eso, nada más que tenía un perro, tengo un perro grande y uno chico y que no se llevan bien, ¿no? Y bueno, y lo estaba agarrando. Qué metáfora, ¿no? Qué metáfora, qué metáfora. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos en... Ah, en la... En lo del... ¿Cuánto tiempo se puede sostener esto de estas tensiones? Yo creo que Cristina hizo un aporte importante este viernes, ¿no? El viernes anterior en el Chaco, cuando calificó a esto de debate, ¿no? Y lo cierto es que estamos en presencia de un debate. Ahora, el debate en algún momento tiene que tener un final, digamos, ¿no? Tiene que tener una síntesis. Si no hay síntesis, la verdad es que lo que yo aconsejo es que el debate baje las tensiones, que el debate desescale y que aprendamos a convivir con las diferencias. La verdad es que las coaliciones siempre conviven con diferencias. Nosotros tenemos una experiencia cercana, o dos experiencias cercanas, una más con más vigencia y otra con menos vigencia, pero el Frente Amplio Uruguayo, por ejemplo, dio presidentes que tenían diferencias distintas, como Tabaré y como Mujica, ¿no? Claro. Y pudieron convivir dentro del Frente Amplio Uruguayo. Y la concertación democrática chilena también, en algún momento, dio presidentes de origen democristiano y presidente o presidentas, como en el caso de Bachelet, de origen socialista. Entonces, o el debate en algún momento tiene una síntesis, o el debate desescala, desescala tiene un menor nivel de tensión y aprendemos a convivir con las diferencias, y bueno, y con eso llegamos hasta el 2023. Lo que creo que es imposible llegar con este nivel de debate y este nivel de tensión hasta el 2023. Esto me parece que es así, porque lo otro que es obvio es, una cosa es un debate en una fuerza política que está en la oposición, y otra cosa es el debate en una fuerza política que está en el oficialismo. Uno tiene que gestionar, y el debate a veces, no digo que obstaculice, porque no creo que obstaculice tanto, lo que hace que sea imposible poder comunicar o llevar esperanza al conjunto de la sociedad en un momento complicado desde el punto de vista económico que está pasando en la sociedad, ¿no? Me parece que esta sería mi reflexión. Creo, espero que estemos en el pico del debate, aspiro a que se pueda llegar a una síntesis, si no hay síntesis, que bajen los niveles de tensión y que con bajar los niveles de tensión podamos convivir con las diferencias, como ha sucedido en el Frente Amplio Uruguayo, como ha sucedido en la concertación democrática chilena. Agustín, ¿qué tal? Buen día, Adrián Murano. Esta alusión que hace usted al Frente Amplio Uruguayo, hace varios días que escucho a distintos dirigentes desde el Frente de Todos hablando de esta alusión. ¿Hay alguna idea de institucionalizar el ámbito del debate al estilo del Frente Amplio Uruguayo? Y en tal caso, ¿se sopesan las diferencias entre Uruguayo y Argentina a la hora de la comparación? Me imagino que sí. Obviamente que la política uruguaya es distinta de la política argentina. Simplemente estamos ante una situación difícil y uno trata de buscar ejemplos en otros lugares en donde coaliciones han podido sortear esta situación. Yo creo que además en nosotros todos... Porque, perdón, perdón, Agustín, en el caso... Perdón, ¿eh? Pero en el caso del Frente Amplio Uruguayo... Y no fortalecer las coincidencias, ¿no? Pero bueno, ¿qué me decía Daniel? No, perdón, perdón, porque en el Frente Amplio Uruguayo las dos principales figuras, digamos, las que se turnaron en tal caso en la representación del Estado, los dos tenían votos. No es lo que ocurre en el Frente de Todos, digamos, ¿no? O sea, hay una figura que tiene votos propios y el presidente, que no sé si va a avanzar, no sé qué información tiene usted, si va a avanzar o no en la construcción de un espacio político propio. Pero hasta acá no tiene un espacio político propio. Si la idea es recrearlo del Frente Amplio Uruguayo, ¿no? ¿Tendría que Alberto crear su propio espacio político? ¿O no? No, no, no me lo imagino en esos términos, ¿no? La verdad que también es cierto que las singularidades que vos describís, nosotros somos una coalición en donde la figura política más importante, la de Cristina, ocupaba el segundo lugar institucional, cosa que no sucedía en el ejemplo que estábamos viendo recién, en donde ambas figuras políticas eran casi en igualdad de importancia hacia el interior del frente, digamos, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo eso se va resolviendo. No estoy pensándolo en nombre, estoy pensándolo en ideas, ¿no? Bueno, hay dos miradas distintas sobre la economía, o que aparecen diametralmente distintas cuando después hay cuestiones en las cuales estamos todos de acuerdo. Bueno, o logramos una síntesis, o lo que tratamos de hacer es que esas diferencias bajen de tensión, y si siguen estando esas diferencias, se expresarán en términos políticos en las pasos del año que viene, que es como resuelven todos los partidos democráticos y populares del mundo con la opinión de la gente. Porque hasta ahora el debate es un debate que se da entre los más altos dirigentes del Frente de Todos, a nivel nacional, obviamente que es un debate que está instalado en toda nuestra militancia, obviamente, obviamente no, bueno, mi percepción es que mayoritariamente la militancia de nuestro espacio político lo que busca es que se mantenga la unidad y que haya puntos de acuerdo y puntos de consenso, bueno, pero me parece que si eso no se puede lograr, lo más sano y lo más lógico es transitemos este camino, potenciemos nuestro espacio político común, que es el Frente de Todos, nuestra casa común es el Frente de Todos, tratemos de que llegue lo mejor posible desde el punto de vista electoral y después, en unas pasos, se definirá qué es lo que piensan los peronistas, los adherentes al Frente de Todos, cuál tiene que ser la orientación del Frente en los próximos años, esto es lo que me parece que tiene que suceder. Está bien, para las pasos falta más de un año, ¿no? Con un país que tiene un 6% de inflación mensual y la perspectiva es que quizás vaya bajando, pero no al ritmo de que la sociedad lo reclama, por eso la pregunto un poco de Adrián. Estamos hablando con Agustín Rossi y aprovecho para preguntarle, en la provincia de Buenos Aires se llevó adelante en virtud de esta dificultad que planteaba Adrián con la pregunta y Agustín recién usted con la respuesta, la dificultad para la toma de decisiones, se llevó a una mesa de conducción donde están representados los diferentes sectores, no sé, Malena Galmarini por el Frente Renovador, está el presidente del Partido Justicialista, los presidentes de los diferentes partidos, está la capacidad territorial de los intendentes, ¿se podría o debería de aplicarse una mesa de esas características a nivel nacional donde participen sectores que tienen afinidad con el presidente, sectores que tengan que ver con los movimientos sociales, con el mundo sindical, con el kinderismo, con los gobernadores, una mesa política a nivel nacional? ¿Usted estaría a favor? ¿Cree que es una buena idea? ¿Una buena síntesis? Sería deseable, lo que sí también quiero decir es que esto existió en los dos años anteriores, ¿eh? No existió en estos dos meses, tres meses. Informalmente. O desde o desde la PASO, sí, es cierto. Yo informalmente, formalmente no. Existía una reunión, reuniones entre los principales líderes, sí, Alberto y Cristina, existía una mesa más amplia donde estaba el presidente, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, estaba el presidente del bloque en ese momento, y otros dirigentes importantes del Frente de Todos que se reunían habitualmente. Y eso nos llevó a este lugar también. Porque también lo que hay que decir es que llegamos a este lugar porque hay la gestión política, el gestionar la política del Frente de Todos en algunas cosas no funcionaron. Funcionaron porque la realidad ¿Cuáles no funcionaron, por ejemplo? Y los ámbitos que se construyeron no terminaron funcionando porque si no, no tendríamos el debate a cielo abierto. La síntesis, uno cuando llega a un debate público, no llega a un debate público cuando se agotan las instancias privadas, las instancias más seculares. Entonces, a mí me parece que vale la pena hacer el intento de encontrar una mesa de consenso, pero me parece que prioritariamente antes que esa mesa de consenso o contemporáneamente con esa mesa de consenso hay que definir una hoja de ruta de la gestión en donde todos en términos globales estemos de acuerdo al menos en sus trazos gruesos que podamos tener diferencias en alguna cantidad de aspectos pero que tengamos un acuerdo en sus trazos gruesos, digamos. Entonces, esto me parece que tendría que suceder. Lo que quiero decir es que si construís una mesa y la primera cuestión de la mesa es renuncia de Guzmán no va a funcionar la mesa. ¿Y si es la segunda? No, esto es lo que digo, digamos, ¿no? Simplemente eso si se plantean cuestiones. También, a ver, me voy a poner abogado del diablo, Agustín, y si construís una mesa y la primera condición es la política económica no se toca y no va a funcionar tampoco. No, bueno, pero yo creo que eso sí se puede discutir. Porque hay un cuestionamiento a la política económica. No, 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 bueno, yo creo que eso sí se puede discutir. Ah, no, no, eso yo creo que eso sí. La política de ingreso no está funcionando. Esto, esto lo, bueno, pero eso se puede llevar adelante y está claro que tenemos dos déficits que es política de precio y política de ingreso. Pero yo, por ejemplo, con el proyecto del ingreso básico universal estoy absolutamente de acuerdo. creo que hay que avanzar en un sentido, en ese sentido porque la verdad que necesitamos una medida económica de decisión económica que tenga un impacto reparador desde el punto de vista social que no lo va a alcanzar solamente con crecimiento económico. bueno, y esas cosas me parece que van a encontrar apoyos diversos de diferentes lugares y se ponen en términos de por eso dije que lo de Cristina fue muy importante en el Chaco porque lo puso en términos de debate y cuando lo saca de la cuestión de pelea o discusiones lo saca del lugar de la disputa de poder o de los espacios de poder. Me parece que esto sí es cierto. Agustín, cambio de tema porque es un tema de su provincia para nosotros muy relevante estaba, iba a asumir el teniente coronel retirado y represor José Bernard como director del servicio penitenciario el reclamo el rechazo de las organizaciones de derechos humanos aparentemente evitó que esto ocurra ¿qué es lo que está pasando en la provincia en materia de seguridad? Vimos también una puesta en escena y de poder muy importante un despliegue de poder de la corte con eje en el narcotráfico en la provincia ¿qué es lo que está pasando ahí? Preocupa mucho por lo menos a mí el hecho de que se pretenda es cierto que ya fue un funcionario en otros gobiernos pero que se pretenda nombrar a un represorio al frente del servicio penitenciario bueno la verdad que la historia es mucho más global venimos venimos complicadísimos en materia de política de seguridad este primer cuatrimestre este primer cuatrimestre ha sido de los más de los indicadores más altos desde el punto de vista de los homicidios sobre todo los los homicidios entre entre bandas ¿no? que han superado todos los límites no digo superar todos los límites es matar a una pareja y un bebé de un año o un bebé de meses en asesinato por sicariato ¿no? es una situación difícil compleja alarmante preocupante y triste para los que vivimos en la ciudad los que vivimos en la ciudad de Rosario nadie le puede imputar al gobernador que él es el responsable de este hecho porque esto preexistía a la asunción de Perotti si lo que está claro es que uno podría imaginar o aspirar que que las cosas se iban a mejorar esto no ha sucedido no pasó en general lo que lo que ha sucedido es que que se han que se ha empeorado la situación desde el punto de vista objetivo digamos ¿no? el gobierno tiene políticas distintas en materia de política de seguridad Zain era una cosa el actual ministro es otra cosa en cuanto a las políticas que se llevan adelante eso también genera una 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 mirada no clara hacia el interior de la fuerza de seguridad hacia el interior de la fuerza policial está bien que el gobernador y el intendente reclamen al gobierno nacional yo acompaño ese reclamo no está bien sacarse las responsabilidades que le son propias el gobierno ha designado un ha aumentado la cantidad de presencia de efectivos en la ciudad de Rosario y ha designado un comandante único de 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 las fuerzas federales para que actúe en la ciudad de Rosario pero bueno pero la situación es esa es es difícil estamos en la justicia provincial está ahora en estos días llevándose adelante el juicio a uno de los jefes de las bandas que es Alvarado bueno esta es claramente la situación lo de lo de la la designación de el del jefe del servicio penitenciario bueno me alegro que haya decidido volver atrás el gobernador a partir del reclamo de todos los organismos de derechos humanos el anterior jefe del servicio penitenciario creo que fue desplazado porque se fue sin sin aviso a Miami digamos en el medio de todo esto entonces la situación es una situación bastante difícil desde todo punto de vista estamos hablando con el chivo Rosy gracias por la entrevista por su tiempo gracias por siempre estar disponible para conversar con nosotros para terminar está circulando un audio de un discurso suyo tengo entendido no sé si fue tengo entendido que fue una reunión del partido justicialista en Santa Fe donde hace una especie de distinción entre kirnerismo y cristinismo lo podemos escuchar y le podemos hacer unas preguntas puede ser si escuchémoslo voy a arriesgar una interpretación y una definición peronismo y kirnerismo son categorías permanentes ¿por qué no estamos convencidos de ser albertistas? porque es una definición que implícitamente no incluye a Cristina ¿y por qué no estamos convencidos de ser cristinistas hoy? porque es una definición que implícitamente no incluye a Alberto por eso preferimos ser peronistas y kirneristas compañeras y compañeros Bueno, este es un debate ¿no? a propósito de la de la identidad del kirnerismo contemporáneo actual más allá de la experiencia de los 12 años Agustín pero ¿qué distingue usted de el kirnerismo del cristinismo? ¿qué sería el cristinismo? El kirnerismo es totalizador el kirnerismo es parcial el cristinismo es parcial esto es lo que intenté decir allí digamos ¿no? ¿por qué el peronismo y el kirnerismo son categorías definiciones permanentes? porque creo que son totalizadoras quedan muy pocos peronistas que no se sientan kirneristas o que no reivindican los 12 años de gestión de Néstor y de Cristina y me parece que albertistas y cristinistas tienen que ver con la coyuntura tienen que ver con el momento y representan sectores partes ¿usted considera entonces que el cristinismo es una parte del kirnerismo? si sin duda como está planteado hoy si o sea que Cristina representa no al kirnerismo sino una parte nada más yo creo que todo el peronismo hoy es kirnerista todo el peronismo pregúntele a pichetto no no bueno pregúntele a daer quedan muy pocos le puedo hacer la lista larga de los peronistas pero quedan muy pocos pregúntele a uñac peronistas que no se sientan pregúntele a bordet pregúntele a uñac y a bordet y le van a reivindicar los 12 años de gestión de Néstor y de Cristina claramente es así ¿usted cree que hay algún peronista que no reivindica Néstor Kirchner como presidente? hay muy pocos digamos no quedan muy pocos singularizados pero le vuelvo a decir la definición es muy clara para mí hoy peronismo y kirchnerismo son categorías permanentes en las cuales me siento claramente identificado si hoy vos decís que sos cristinista no incluís a Alberto si vos decís que sos albertista no la incluís a Cristina no me siento identificado con ninguna de las dos posiciones pero les parece que son categorías llamémoslo equivalentes el albertismo uno cuando ve el albertismo ve los funcionarios de Alberto no ve mucho más que eso probablemente como vos decís haya una que tenga mucho más volumen tenga mucho más historia y otra que sea más coyuntural pero son las dos categorías en las cuales se intenta meter la división hacia el interior de nuestro espacio y yo trato de hacer un esfuerzo de no etiquetarme de no anclarme y de no posicionarme en esa división y decir que Cristina es una parte del kirchnerismo no es alentar esa división también no para nada no 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 primero no primero si dije que lo de Cristina no dije cuando cuando se expresa el cristinismo en esa en los términos de la coyuntura política actual esto es así porque si no yo no soy kirchnerista entonces te pregunto si a mí me pregun me está preguntando a mí si si para mí yo lo pondría en el cuadrante del kirchnerismo si bueno pero no coincido con si me pregunto yo no coincido con con algunas de las posiciones que hoy lleva adelante Cristina o que lleva adelante Máximo ¿con cuál? por eso dejé por ejemplo con la crítica del ministro de economía bien está bien entonces entonces por ejemplo con no haber apoyado de acuerdo con el fondo entonces por eso no creo que entonces eso es lo que estoy diciendo pero entonces si lo querés poner en otros términos cuando yo digo que peronismo y kirchnerismo son categorías permanentes ya tienen una validación de la historia las otras pero Cristina no es historia Cristina es presente no bueno Cristina es mucho es mucho historia ella se pero no es Cristina es presente no Agustín si Cristina es presente pero tiene mucho historia independientemente de lo que pasa en el presente Cristina tiene ganado páginas largas de la historia política de nuestro país y de nuestro movimiento no sin ninguna duda no no pero las otras dos categorías que aparecieron ahora digamos no son dos categorías que aparecen en la coyuntura entonces como son dos categorías que aparecen en la coyuntura y no han tenido la validación de la historia todavía yo prefiero identificarme con las categorías que tienen validación usted hoy está más cerca de la posición de Alberto usted se siente más cerca de la posición de Alberto hoy no públicamente sale a defender a Guzmán yo me siento un kirchnerista que apoya al gobierno que cree que el gobierno está haciendo bien las cosas en términos generales y que tiene una cantidad de desafíos y aquí para adelante muy bien Agustín como siempre le agradecemos mucho el contacto con nosotros que siempre que se haga le pido disculpas por lo de los perros muchachos no 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 pasa nada y quiero decir córrelo esa parte no pasa nada yo acabo de escribirle Aguado de Pedro así que porque vamos a conseguir la nota de Aguado y la producción me dijo que lo están llamando a Redrado pero todavía no nos otorgó la entrevista le quiero decir bueno cuando me quede sin trabajo tomamos en cuenta su sugerencia Agustín cuando me quede sin trabajo de productor cuando quieras un abrazo Agustín gracias un abrazo chau chau hasta luego Agustín Chivo Rossi un dirigente para mí de los más importantes que tiene el peronismo siempre muy gentil con nosotros hay que decir siempre se presta al intercambio creo que la nota fue bastante interesante mucha gente que nos está escribiendo a propósito de la de la nota que tuvimos con Agustín Rossi bueno